¡Hola! Ya más mayorcito y quiera revivir o reflexionar sobre su etapa de colegio Los puntos importantes para leer este libro los he dividido en cuatro Para ir pautándolos y más o menos vean ustedes las características de este super librazo La primera es Skins He denominado al primer punto Skins porque hace referencia a la popular serie televisiva inglesa En la que estos jóvenes, estos adolescentes todos locos van y salen de juerga Y no respetan la ley y se drogan y tienen encontrones sexuales Y tienen problemas en el colegio y tienen problemas familiares y demás O sea, es como una gran adolescencia pero llena de problemas, está hiperbolizado todo En Bolivia también hay una adolescencia así Pero obviamente es muy distinta al concepto norteamericano, al concepto europeo de adolescencia Y este libro lo refleja muy bien O sea, contextualiza todo, ¿no? Uno no se va a emborrachar en un bar donde ponen electro en los años 80 aquí en Cochabamba O sea, se va a ir a una chichería y se va a dar en la madre con sus amigos Hasta que quede sin conciencia, ¿no? Además de que algo que también refleja bastante bien la novela es esas desvanecencias Esos problemas que tienen los adolescentes bolivianos Entonces, si es que uno realmente quiere como que identificarse con algún personaje Identificarse con esa adolescencia pasada o que está pasando O sea, ese es el libro perfecto para eso El segundo punto para entender el libro es la sexualidad, ¿no? Entonces estamos hablando de la adolescencia, entonces sí o sí tiene que entrar la sexualidad Pero la sexualidad no como ese primer paso o la primera vez que es algo medio que típico Sino como el descubrimiento de la sexualidad en varias ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es niño, cuando uno ve por primera vez la ropa de una mujer Cuando uno tiende a experimentar las sensaciones que puede sentir, por ejemplo, al robar maquillaje de su madre Y ponérselo las percepciones que tiene de otros hombres, digamos Sin creer en, digamos, en posiciones homosexuales O sea, o en suposiciones de homosexualidad Si no hay elementos que uno quisiera tener de otros varones, ¿no? Entonces, ese tipo de exploración íntima y sin bochorno que hace Nudo Paz Soldado en el libro Es impresionante, ¿no? Es como que se desnuda el alma para mostrársela a los lectores El tercer punto que, bueno, vamos a analizar y el porqué considerado importante la obra es Bueno, si bien te quieres dedicar a lo literario Pero estás, digamos, en esa disyuntiva de si estudiar o no En las carreras, digamos, que tus padres quisieran que estudies O que la sociedad dice que son bien remuneradas Y es, bueno, lo importante de una profesión lastimosamente hoy en día, en Latinoamérica más Se trata, ¿no? Este tema de la vocación literaria De qué se debería hacer, cómo se afrontó él esas veces A esa decisión, ¿no? Esa peripecia Y alguien que esté, digamos, en la misma situación Como fue en mi caso, digamos, me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones A evaluar las situaciones, sí Entonces, es un tema hermoso El cuarto punto fuerte Y creo que es el más rico, el más impresionante de esta novela Es el contexto, ¿no? Estamos hablando de Cochabamba Salido del periodo de dictadura O sea, de Cochabamba en los años 80 Y es muy bello cómo retrata, por ejemplo, las diferencias de clase que existen Las diferencias entre colegio particular, entre colegio fiscal Cómo eran los chicos ricos en ese entonces Cómo, digamos, se entendían entre ellos Y las perspectivas, los comportamientos, los temores Las esperanzas de estos chicos jóvenes Que ahora son adultos, ¿no? Que probablemente pueden ser nuestros padres Y además habla de una Cochabamba antigua, ¿no? Una Cochabamba que no está tan modernizada como ahora De una Cochabamba, si bien, digamos, algo ya contaminada Estamos hablando de una Cochabamba de antaño Con costumbres mucho más marcadas, ¿no? Entonces, eso es lo bello de esta novela Poder viajar al pasado en el cuerpo y mente de un adolescente Cochabambino y vivir, ¿no? A través de sus ojos, de sus particularidades De su familia, de sus experiencias Y también, digamos, de sus pérdidas Y es lo más brutal de este libro Realmente lo recomiendo mucho Y les agradezco que me hayan prestado atención Hasta una nueva versión Hasta una nueva oportunidad En la que les traigo otro librito Que si bien no es de novela Que pueda ser, no sé, cuento Literatura, no sé, ya vería No sé, ya vería